¿Y qué tal mi gente de beta youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos a comenzar el efecto F-Globe o efecto resplandor Y bueno, es un tutorial que les decía que se querían que trajera en mi sección de comunidad Y vaya que todo apoyo a esta publicación, bueno, sin nada más que decir, comenzamos Y bueno, comenzamos ya aquí en Alicmot 1 obviamente y vamos a crear nuestro proyecto nuevo Le vamos a dar ahí al más donde está marcando y pues aquí nada más le damos en crear proyecto Aquí le damos al más imagen y vamos a agregar nuestro video o nuestros clips que vayamos a usar para hacer este efecto Este, bueno, características que tienen que tener su video o el clip que vayamos aquí a ponerle el efecto Es muy importante que sea este efecto que lo pongan en partículas, ¿no? Donde salgan partículas del video, ya sea pues yo voy aquí a usar este clip de Tanjiro Y voy a usar este pequeño clip donde le salen esas partículas blancas como de agua Y voy a usar ese pequeño clip y es muy importante, ¿por qué? Pues porque no se fusiona, ¿cómo decirlo? No se fusiona el color con el fondo, o sea pues Esas partículas que ven ahí pues son blancas y no se fusiona tanto con el este Pues con el fondo, ¿no? del clip que es como azulito, un gris por ahí Y bueno, eso tiene que ser muy importante en el clip Voy a agregar otro, esta vez va a ser de Usui Voy a agregar este clip Y bueno, pues aquí voy a escoger donde les digo que salgan partículas más importantes Es muy importante porque bueno También se puede en otras partes pero yo lo recomiendo más aquí donde estén en partículas Por ejemplo aquí le salen como esos, como le digo, rayos, no sé cómo decirle Y bueno, ahí se le salen, se ven muy cool y pues se ve el color de eso pues es azul No se combina tanto con el rojo que hay de fondo de ese clip O de ese pequeño clip Entonces espero haberme entendido aquí en esta parte Entonces en conclusión pues tiene que ser en partes donde salgan partículas de tu clip Como les digo aquí puso el ejemplo de Tanjiro, ¿no? Que aquí salen esas partículas blancas y no se combina tanto con el fondo que hay ¿Ok? Y aquí pues en el de Usui son partículas azules que no se combinan tanto, así tanto con el fondo rojo que se nota ahí Entonces pues ya explicando una vez esto Esperen, este, otra cosa Se puede en otras partes pero que no combine tanto con el fondo Me entiendo que sea como que un color diferente Por ejemplo si vas a usar este, por ejemplo ahí en el verde, ¿no? Se ve la capa verde pero no se combina tanto con el otro, ¿no? Entonces espero haberme entendido en esta parte Y ya, este, vamos a comenzar ya con los efectos que lo vamos a usar Le vamos a agregar una capa aquí pues el cuadrado que está ahí Y nos vamos a ir a los tres puntitos de arriba y llenar pantalla Aquí pues este vamos a hacerlo el tiempo de nuestro clip Nos vamos a ir al final de nuestro clip, ahí abajo, le damos ahí Y ahora le damos un clic a la capa y le damos ahí donde estoy marcando para que Se agregue a todo el tiempo del clip Ahora esa capa la mandamos hacia abajo Y le vamos a agregar, este, los efectos Te voy a decir, vamos a ocultar tantito este, nuestro clip Nos vamos a la capa, damos un clic Efectos Añadir efecto Nos vamos a procesar Nubes Y configuración estándar Aquí pues no hacemos nada O si quieren sí, nos vamos a ir a nubes Y nos vamos a semilla Aquí en semilla pues aquí pueden cambiar A lo que ustedes quieran Ok, yo aquí lo voy a poner con un 4 o 3 Y bueno pues aquí es opcional esto O sea, si lo quieren así normal, pues dejenlo sí Vamos a agregar otro efecto Nos vamos a color y luz Y aquí en mapa espectral Configuración estándar Nos vamos a un clic Y aquí en fase pues vamos a agregar un keyframe al inicio Y ahora aquí pues Como les digo, si le suben, ¿no? Y si le dan más, por ejemplo aquí pues yo le voy a dar como a 5 Y va a ir más rápido O sea, si ustedes le aumentan más va a ir más rápido Si le ponen menos, pues va a ir más lento Entonces ese keyframe va a ir al final Y para que dé este tipo de efecto Ok, espero me hayan entendido Entonces si le dan más va a ir más rápido Por ejemplo aquí en 6 ya va más rápido, ¿no? Yo le voy a bajar como a 5 donde estaba Y ya va un poco más lento Y ahora pues aquí en esta capa ya sería lo único que haríamos En sí, esto sería la base del efecto que pues vamos a hacer Entonces ya una vez hecho esto Vamos a activar nuestra capa de arriba Donde está el clip Y le damos un clic a nuestro ojito de ahí de la izquierda Para activar este, nuestra capa otra vez Y listo Ahora a la capa le vamos a agregar Pues unos efectos también para que dé ya el efecto Le damos un clic Efectos, añadir efecto Nos vamos a color y luz Y aquí buscamos el efecto que diga color de punto Configuración estándar Y listo Ahora Si a ustedes pues se les pone así como que otra imagen O se les llega a trabar la imagen Regresan Se regresan al inicio de los proyectos Nos vamos aquí en proyectos Y literal entramos otra vez a nuestro proyecto Para que cargue bien Listo Ya una vez aquí cargado bien Nosotros agregamos el otro efecto que vamos a usar Damos un clic a nuestro clip Efectos Añadir efectos Mate, máscara y clave Y aquí en clave de color Y pues aquí en clave de color Le vamos a dar un clic Y bueno aquí en el efecto Pues vamos a color clave Ahí al color verde que se ve ahí Y este entonces Ay ponerme aquí me estoy equivocando Porque desactive el color de punto Lo activo otra vez Ponerme Activado Listo En clave de color Color clave Y aquí nos vamos a donde estoy marcando Ahí en el segundito Y vamos a mover el circulito Y lo vamos a mover al blanco Ok Y como ven ya les da O sea ya le dio el color pues Entonces aquí pues vamos a A nuestra segunda opción Y obviamente aquí van a escoger el color O sea Por ejemplo aquí Mis partículas eran blancas Pues me voy a color blanco Si sus partículas eran azul Si sus partículas eran azul Se van al color azul Se me entienden Entonces aquí mis partículas eran blancas Y ahí me voy al color blanco Y ya quedo Entonces esas dos capas Las vamos a fusionar Ok Entonces Nos vamos aquí a los ojitos En la parte izquierda Le dejamos apretado O presionado pues Como ven se pone en verde Agregamos las dos capas Y las agrupamos Y ahora Esa capa la vamos a duplicar Le vamos a dar un click A nuestra capa Y le vamos a dar Donde estoy marcando Duplicar capa Y listo Así se duplica la capa Entonces a esa le vamos a agregar Este otro efecto Le vamos a dar un click Efectos Añadir efecto Nos vamos a mate Máscara y clave Y nos vamos aquí A modulación de iluminancia Configuración estándar Y listo Lo primero Este vamos a desactivar La capa de abajo La que agrupamos primero Y ahora si nos vamos A la capa que duplicamos Donde está el efecto Obviamente Este y bueno Aquí es al lado Donde está la capa Aquí Modulación de iluminancia Aquí en bajo Vamos a subirle Hasta que desaparezca Casi todo el fondo Y nada más Queden las partículas De color Ok Entonces aquí No les voy a dar Una configuración Exacta O algo así Un número exacto Porque aquí Hace hasta que desaparezca Casi todo el fondo Y nada más Queden Las partículas Ok Entonces aquí Pues yo lo subí En 590 Ahí quedó Y bueno Aquí como les digo No, no existe Una configuración Que yo les diga No, no está No un número exacto Ustedes ahí Muévanle Nada más En bajo Ok Entonces ya aquí Una vez hecho esto Nos podemos regresar Y volvemos a duplicar La capa Pero ahora La de arriba La nueva Y ahora aquí Pues en la nueva capa Aquí donde aparece Modulación de iluminancia Vamos a agregar El efecto de desenfocar Y desenfoque Gaussiano Ok Y aquí en desenfoque Gaussiano Lo vamos a Este A subir A su gusto Entonces Desenfoque De reducción Intensidad Y aquí Lo subimos A su gusto Ok Entonces aquí Pues lo voy a subir Como a 220 25 Por ahí Y listo Entonces ahora sí Ya podemos Este Ah También si quieren Lo pueden agregar En color y luz Saturación e intensidad Pero solo si quieren Que estos colores Se vean más Más vivos Más saturados Pues literal Entonces aquí Voy a agregar eso Y el efecto En sí Ya quedaría Ok Entonces nada más Quedaría Este Agrupar las capas Que tengo aquí Voy a dejarlo apretado Aquí a la izquierda Los ojitos Ah no Sí, sí, sí Agrupamos las capas Y ahora Le vamos a hacer zoom Para que no se vean Estos Estas líneas De color En las orillas Y listo Ya quedaría El efecto Y ahora Pues vamos a hacer Otro ejemplo Si no les quedó Muy claro Pues voy a hacer Otro ejemplo Y ahora Nos vamos aquí Con el clip De Usui Y vamos a hacer Casi prácticamente Lo mismo Vamos a agregar Una capa Aquí al inicio Nos vamos a dar más Le agregamos La capa Y llenamos Nos damos aquí A las tres puntitos Llenar pantalla Y aquí Pues le agregamos A todo el clip Listo Esa capa Pues obviamente Va a ir a este Abajo de nuestro clip Saliéndose Aquí lo bajamos Y le vamos a agregar Los mismos efectos Aquí vamos a Desactivar la capa De arriba Y le agregamos Los mismos efectos Nos vamos a Procesar Nubes Configuración estándar Aquí nos vamos a Semilla Si quieren aquí Le mueven Yo lo voy a dejar Aquí igual Añadir efecto Nos vamos a Color y luz Mapa Espectral Y aquí en fase Lo mismo Agregamos un keyframe Al inicio Sin nada Y aquí La fase Pues la movemos Aquí a su gusto Ok Entonces aquí Lo movemos A su gusto Lo voy a dejar En 5 creo Ese keyframe Va a ir al final Obviamente Bueno aquí Se ve como que Muy rápido Entonces lo voy a A bajar Aquí lo bajo Listo Así Estaría mejor Ok Listo Ahora aquí Pues activamos La capa De arriba Donde está el clip Y lo mismo Nos vamos aquí Al clip Efectos Añadir efecto Nos vamos A color y luz Color de punto Configuración estándar Y otra vez Se trabo aquí Mi imagen Nos vamos a regresar Volvemos a entrar A nuestro proyecto Y ya Cargaría otra vez La imagen Ok Entonces ahora Aquí pues otra vez Le damos un click A nuestro clip Efectos Añadir efecto Mate, máscara y clave Y aquí en Color de No Color clave Clave de color Configuración estándar Y aquí en clave de color Lo mismo Vamos a escoger El color de nuestras Partículas Ok Nos vamos aquí Al lapicito Y aquí vamos a mover Como ven Por este lado Me está gustando Se ven bien Aquí Verifico si Se ve bien Y aquí voy cambiando El color Aquí el color Es lo más importante Que deben escoger Y aquí voy viendo Y aquí voy viendo Que color le queda bien Donde queda mejor Y aquí voy moviendo Ok, por aquí me está gustando Por aquí me gustó Ahí se ve bien Yo creo que ahí se ve Perfecto Se ve muy muy bien Hasta da un mejor efecto ¿No creen? Y bueno Aquí voy un poquito de zoom Y listo Lo mismo Vamos a agrupar Las capas Entonces nos vamos aquí Dejar apretado En la parte izquierda Ok, aquí en la parte De los objetos Dejamos apretado Listo Nos vamos aquí Donde estoy marcando Y se agrupan las capas Aquí en esta capa La vamos a duplicar Igual ya saben Cómo duplicar En esa capa Este Le agregamos el efecto De Modulación De Iluminancia Ok Aquí pues este Desactivamos La primera capa Aquí Por menso Puse el efecto En la capa de abajo Y aquí en la capa de arriba Ok, aquí ya está bien Y como les digo Aquí nada más Muevan el bajo Hasta que Borre el fondo Y nada más Que den los colores ¿Me entiendo? Entonces aquí pues Como les digo No, es una Conviberación Ahí sí que yo les diga No, muevanle 450 No Aquí es hasta que Ustedes vean Que el fondo se borra Y duplicamos la capa Como ya saben hacerlo Y listo En esa capa nueva Nos vamos a efectos Añadir efectos Desenfocar Y aquí en Desenfoque Gaussiano Y como les digo Aquí en desenfoque Gaussiano Va a ser Moverle a su gusto Por ejemplo Aquí como que se ve Muy borroso Y no me gusta Como se ve Entonces voy a Modificar ese desenfoque Gaussiano Y lo voy a poner Un poco menos Ahí hasta que me guste Como en 15 Y listo Ahí me gustó Ok, el color El efecto De saturación Intensidad Es opcional Aquí yo no se lo voy a agregar Porque siento Que aquí se ven bien Los colores Aquí se ven bien Entonces no necesita Ese Saturación Intensidad Y así se lo voy a dejar Entonces lo mismo Vamos a tener que Agrupar Todas las capas Que ya tenemos ahí Entonces como ya saben Nos vamos aquí A la izquierda Dejamos presionado Apretado Las capas Y las vamos a ir Agrupando Entonces aquí Dejo apretado Una Dos Tres Y las agrupo Y en si ya El efecto Este quedaría Aquí se me trajo La imagen Lo mismo Cierro el proyecto Y vuelvo a olvidar El proyecto Y el efecto Ya quedaría Entonces nada más Lo que ahorita quedaría Sería exportar Y listo Le damos aquí En exportar Si les aparece Este anuncio Nada más le dan ahí En exportar De todos modos Y ya se empezaría A exportar El proyecto Ok Ok Como siempre Espero les haya ayudado Este tutorial en algo Y puedan usarlo En varios edits Este Como les digo En mi perfil De Instagram Está el link Directo De AlecMotion Gratis Como siempre Les agradezco Por todo su apoyo Ya casi somos 100 mil Ya casi llegamos A los 100 mil Y como les digo Llegando ya casi A los 100 mil Por ejemplo 99 mil 900 Estaré haciendo Directo aquí En Youtube Para que estén Muy atentos Ok Al canal Y bueno Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y bueno Ya sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo Tutorial Adiós 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 Adiós